Música Vamos a comenzar haciendo una cadeneta con 76 cadenas. Comenzamos la primera hilera. En esta primera hilera, vamos a hacer toda la hilera con varetas. Entonces, tenemos aquí el último punto o cadena y vamos a subir con 3 cadenas. 2 y 3. Y aquí, en la cadena anterior, vamos a hacer la primera vareta. Y luego, en todas las demás cadenas, una a una, ustedes van a comenzar, van a seguir haciendo varetas por toda la hilera. De esta manera, completamos así esta primera hilera haciendo varetas. Nos vemos a continuación al término de esta hilera. Tengo ya las 76 cadenas, contando con las 3 cadenas de subida. Entonces, en total son 76. Ahora vamos a comenzar la segunda hilera. Aquí, vamos a subir con las 3 cadenas. Vamos a hacer siempre varetas. Y luego, vamos a hacer 3 varetas más en los 3 puntos siguientes. Aquí, en este punto siguiente, hacemos una vareta, punto siguiente, una vareta, punto siguiente, una vareta. Y así, tenemos 4 puntos en total, contando con las 3 cadenas. Tenemos que tener 4 varetas. Hacemos 2 cadenas y saltamos, 1 y 2 y en la tercera hacemos una vareta. Así lo vamos a hacer por toda la hilera. 2 cadenas, 1 y 2 y aquí en la tercera hacemos la vareta. 1 y 2, 1 y 2 y en la tercera la vareta. Vamos a hacer este punto de las 2 cadenas y la vareta por toda esta hilera. Continúen ustedes y nos vemos aquí al término de esta segunda hilera. Chicas, una recomendación, cuando hagan este punto, de estos cuadraditos, no hagan apretado el punto, más bien háganlo suelto. Las cadenas, sobre todo de separación, háganla suelta. Así no les va a quedar, no se les empieza como a achicar el tejido hacia arriba. La idea es que quede bien parejito cuadrado. Entonces, hay que hacerlo suelto los puntos. Bien, aquí, en los últimos 4 puntos, vamos a tejer varetas. Y me detuve aquí porque, para recordarles, que en las 3 cadenas de subida tienen que hacer la vareta. Entonces, cuentan. 1, 2 y aquí, en esta tercera cadena, hacen la vareta. Si no la tejen, estarían haciendo una disminución. Entonces, es importante que hagan en la tercera cadena la vareta. Vamos a dar vuelta el tejido. Vamos a subir con 3 cadenas. Y vamos a volver a tejer, aquí, las 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora, yo coloqué aquí un marcador porque vamos a contar, vamos a trabajar en este punto, en este cuadrado, vamos a hacer 4 varetas. Entonces, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este cuadrado 10, ustedes le pueden colocar un marcador o un pedacito de lana o lo que tengan para marcar. Así, no se pasan de largo y tejen las 4 varetas. Entonces, aquí, vamos a continuar tejiendo el punto red. 2 cadenas, sobre la vareta, 1 vareta. 2 cadenas. Y sobre la vareta, la vareta. 2 cadenas, sobre la vareta, 1 vareta. Entonces, así continúen ustedes trabajando este punto. Recuerden de no apretar el crochet y, si no, pueden tejer con un número más grande. Hacen la fila, ¿no es cierto?, la primera hilera con un crochet y ya el punto red lo pueden hacer con un medio número más. Y entonces, siguen tejiendo acá hasta llegar aquí al cuadrado. Ahí vamos a hacer las 4 varetas. Ya, llegué aquí al marcador. Vamos a sacarlo. Y vamos a hacer los 2 puntos de las 2 cadenas. Y en total serían 4. 1, aquí en el segundo punto. 2, segundo punto. 3, 2, 3 y aquí 4. Y así ya tenemos las 4 varetas. Y el resto de lo que queda, ustedes van a seguir haciendo las varetas, las 2 cadenas, varetas, 2 cadenas, así hasta acá. Y al finalizar, hacen las 4 varetas. Nos vemos a continuación. Bien, vamos a comenzar ahora la cuarta hilera. Y en esta cuarta hilera yo coloqué aquí un ganchito para donde vamos a trabajar las 4 varetas. Entonces, acá vamos a comenzar aquí subiendo con las 3 cadenas. Continúan ustedes y luego aquí, antes de llegar al cuadrito, antes de llegar a las 4 varetas, en este van a ser 4 varetas. Ahora entonces, comienzan haciendo las 3 cadenas. Hacen las 4 varetas que corresponde a la orilla. Y luego continúan ustedes haciendo lo mismo, 2 cadenas, recuerden de no ajustar los puntos, más bien relativamente sueltos, 2 cadenas, varetas, una sobre otra, 2 cadenas, varetas y así. Y ya, entonces aquí, en esta parte, vamos a hacer las 4 varetas. Continúen ustedes y nos vemos aquí a continuación. Llegué aquí, entonces, a donde tengo el marcador, lo voy a sacar y vamos a hacer las 4 varetas. Entonces, tengo una, la próxima vareta, como está por el revés, tiene que fijarse aquí, donde está este puntito. Lo que se ve ahí, esa es la primera cadena. Entonces, hacemos 2 varetas, luego en la siguiente, 3 varetas y así, la última, sobre la vareta, 4. Luego, hacemos 2 cadenas, 1, 2 y hacemos aquí, en esta vareta, la próxima. Así, así, entonces, así es como tiene que quedar. 2 cadenas, sobre la vareta, hacemos el punto vareta, 2 cadenas, vareta y ustedes continúen hasta llegar acá al final. Luego, hacer las 4 varetas, recuerden de trabajar aquí, la tercera cadena, no se la vayan a saltar. Ya, continuamos ahora en la hilera 5. Aquí, ya hice las 4 varetas de la orilla y continuamos acá. Puso un marcador, porque desde, a partir de este marcador, vamos a tejer 10 varetas hacia acá. Entonces, ya hacemos las 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, la vareta, así, ustedes van a continuar. Tienes que tener, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. En el cuadrado quinto, continuamos haciendo las 10 varetas. Desde acá, ya llegué, y desde aquí, hacemos las 10 varetas. Entonces, tenemos la primera, 1, 2, 3, y así, hasta tener 10 varetas. Continúen ustedes, recuerden de hacer las varetas en las cadenas y en las varetas de los costados. Son 10. Bien, seguimos trabajando. Ya tengo acá las 10 varetas. Hacemos ahora, las 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, vareta, y ya llegamos acá, al grupo de las 4 varetas, donde vamos a hacer una vareta en cada una. O sea, haciendo, nuevamente, 4 varetas. 2, 3, y 4. Ya tenemos las 4 varetas. Ahora, vamos a seguir trabajando de a 2 cadenas y vareta, por toda la hilera que continúa, y luego ya hacemos las 4 varetas acá, y cerramos la hilera. Bien, seguimos trabajando. Acá, completé la hilera, vamos a subir ahora, con las 3 cadenas. Hacemos las 4 varetas. 1, 2, 3, y 4. Y van a continuar ustedes trabajando, igual, los cuadraditos. Y va acá, donde tenemos las 4 varetas. Van a trabajar como cuadraditos. No van a tejer estas varetas. Y a continuación, del próximo cuadrado, vamos a hacer las 4 varetas. Entonces, sigan aquí, y cuando lleguemos acá, yo les indico cómo continuar. Bien, ya llegué aquí, si se fijan, el cuadrado, acá tenemos las 4 varetas, y las vamos a tejer con 2 cadenas. Hacemos la vareta. Y ahora, a partir de este cuadrado, vamos a hacer 4 varetas. Entonces, tenemos 1, 2, 3, y 4, acá, sobre la vareta anterior, tenemos las 4. Sacamos este ganchito. Hacemos ahora, 1, 2 cadenas. Hacemos la vareta. Y aquí, a partir de este cuadrado, y por todas estas varetas, vamos a tejer 1 vareta, 1 en cada una, hasta aquí. Entonces, tejemos. Son 13 varetas en total las que tienen que hacer. 2, 3, 4, 5, 6. Continúen ustedes, hasta tener las 13 varetas hasta acá. Y ahora, luego de estas 13 varetas, vamos a trabajar los cuadrados en forma normal, hasta llegar aquí, haciendo las 4 varetas. Bien, comenzamos ahora la hilera 7. Y acá, bueno, ya hice las 4 varetas. Y ahora, vamos a tejer 5 cuadrados. Entonces, hacemos. Las 2 cadenas. 1, 2, 3, y ustedes continúen hasta tener 5 cuadrados. Ya, tengo acá los 5 cuadrados. Ahora, vamos a tejer 13 varetas. 1 en cada una de las varetas anteriores. Entonces, tenemos 1, 2, 2, 3, 4, 5, y así continúen ustedes hasta tener 13 varetas. Teniendo ya las 13 varetas, ahora, hacemos. Un cuadrado. Dos cadenas. 1, 2, y en el tercero, hacemos la vareta. Y ahora, a partir de acá, vamos a hacer 7 varetas. Una en cada una. Entonces, tenemos una. Aquí, hacemos. 2, 3, 4, continúen ustedes hasta tener 7 varetas. Tengo las 7 varetas. Ahora, vamos a hacer un cuadrado. Hacemos. Hacemos cuadrado. Vamos a hacer otro cuadrado. Hacemos el segundo. Y a partir de acá, vamos a hacer 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, continúen ustedes hasta tener las 10 varetas. Tenemos las 10 varetas. Y acá, continuamos trabajando en forma normal, haciendo el resto de los cuadraditos, haciendo las 4 varetas. Y continuamos con la próxima hilera. Comenzamos la hilera, la 8, hice acá las 4 varetas. Y vamos a hacer 2 cuadrados. Tenemos 1, y hacemos el próximo. Y 2. Ahora, vamos a hacer 22 varetas. Hacemos 1 en cada 1, haciendo 22. Tenemos ya las 22 varetas. Ahora, continuamos. y vamos a hacer 2 cuadrados. Juntos. 1. Y el próximo. Vamos a hacer 4 varetas, contando esta. 1, 2, 3, 4. Hacemos, vamos a hacer ahora, 3 cuadrados. Después de estas 4 varetas, vamos a hacer 3 cuadrados. Recuerden de saltar las 2 varetas, 1 y 2. Y aquí, hacemos la vareta. Tenemos un cuadrado. Tenemos 2 cuadrados. 1, 2, y la tercera, hacemos la vareta. Y ya tenemos 3 cuadrados. Hacemos ahora, 13 varetas, contando a partir de esta. Entonces, 1, 2, 3, 4. Continúen ustedes, hasta tener las 13 varetas. Teniendo las 13 varetas, continúen ustedes, trabajando, los cuadrados, luego las 4 varetas, y comenzamos la próxima hilera. Comenzamos ahora, la hilera 9. Ya hice las 4 varetas. Y acá, vamos a continuar. Vamos a hacer, en total, 8 cuadrados. Entonces, recuerden, cuando lleguen acá, donde están estas varetas, tienen ustedes que, siempre saltarse, 2 varetas, y hacerla, se saltan 2 varetas, correspondiente a las 2 cadenas, y hace luego la vareta. Se hacen las 2 cadenas, se saltan los 2 espacios, y hacen la vareta. Así, en total, hasta tener los 8 cuadrados. Ya, tengo aquí, los 8 cuadraditos. Ahora, hacemos 4 varetas. Tenemos 1, 2, 3, 4, hacemos ahora, 2 cuadrados. y aquí, aquí tenemos 1, y hacemos el segundo cuadrado. Así. Ahora, hacemos, 4 varetas, 1, 1, 2, 3, y 4, y ahora, vamos a hacer, 1 cuadrado, hacemos 4 varetas, 1, 2, 3, 4, hacemos 2 cuadrados, 1, 2, la tercera, la vareta, 1, 2, y la tercera, la vareta. Ya tenemos, los 2 cuadrados. Hacemos ahora, 13 varetas, contando esta como primera. Entonces, continúen haciendo las, 13 varetas. Luego que terminan las 13 varetas, siguen haciendo, los cuadrados en forma normal, hasta llegar aquí, al último punto. Comenzamos ahora, la hilera 10. Tengo las 4 varetas, hechas, y ahora, vamos a hacer, 8 cuadrados, en total. Luego de los 8 cuadrados, vamos a hacer, 10 varetas. Pero hagan primero, los 8 cuadrados, y continuamos enseguida. Tengo acá, los 8 cuadraditos, y ahora, vamos a hacer, 10 varetas. Contamos 1, 2, 3, 4, sigan ustedes, hasta tener, las 10 varetas. Teniendo ya, las 10 varetas, vamos a hacer ahora, un cuadrado. Hacemos, 4 varetas, 1, 2, 3, y 4. Hacemos, un cuadrado, y vamos a hacer ahora, 7 varetas. 1, 2, 3, continúen, hasta tener, las 7 varetas. Ya teniendo, las 7 varetas, ahora, nos queda por hacer, el resto, de la hilera, con cuadrados. Lo hacen todo, en cuadrados, hasta llegar aquí, haciendo las 4 varetas. Continuamos ahora, con la hilera 11. Hecha las 4 varetas, vamos a hacer, 3 cuadrados. Entonces, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, y así ustedes continúen, hasta tener, los 3 cuadrados. Ya tenemos aquí, los 3 cuadraditos. Ahora, vamos a continuar, y vamos a hacer, 10 varetas. Siempre cuenten, esta, una, y luego, siguen haciendo, las próximas 10. 2, 2, 3, 4, y así continúen, hasta tener, las 10 varetas. Tenemos las 10 varetas, ahora, vamos a hacer, 2 cuadraditos. 2 cadenas, 1 vareta, 2 cadenas, 1, 2, y aquí, la vareta. Así. Entonces, tenemos, los 2 cuadraditos. continuamos, y hacemos, 4 varetas. 1, 2, 3, y 4. Ahora, hacemos, 1, 2, y aquí, volvemos a hacer, 4 varetas. Entonces, contamos, 1, 2, 3, y 4. Hacemos ahora, 2 cadenas, y a partir de acá, vamos a hacer, 13 varetas. 1, 2, 3, 4, y así, continúan ustedes, haciendo las 13 varetas. Luego, cuando ya tengan, las 13 varetas, continúan, haciendo los cuadrados, tal cual, haciendo después, las 4 varetas. Continuamos, la próxima hilera. Ahora, nos toca, hacer, la hilera 12. Tengo, las 4 varetas, y vamos a hacer aquí, 5 cuadraditos. Ya tenemos aquí, los, 5 cuadraditos. Y ahora, vamos a hacer, varetas. Y en esta oportunidad, vamos a hacer, 16 varetas. Entonces, hacer, 1, 2, 3, 4, 5, continúen ustedes hasta tener las 16 varetas tengo ya las 16 varetas ahora hacemos dos cadenas saltamos 12 y aquí hacemos una vareta dos cadenas unos dos y la vareta y así tenemos dos cuadrados hacemos ahora cuatro varetas 1 2 3 y 4 hacemos ahora tres cuadrados 1 1 2 y 3 2 y tenemos los tres cuadrados y ahora volvemos a repetir 16 varetas esto mismo de aquí acá las 16 varetas las hacen acá luego ya teniendo las 16 continúan con los dos cuadrados restantes y las cuatro varetas continuamos ahora con la hilera 13 las cuatro varetas y vamos a hacer aquí tres cuadraditos 2 y 3 entonces hacen las dos cadenas 1 2 y cuentan 12 y aquí la vareta así entonces tienen tres cuadrados hacemos ahora 4 varetas 1 2 3 y 4 hacemos dos cadenas y vamos a hacer ahora 13 varetas entonces cuentan 12 y aquí a partir de esta cuentan 13 varetas 1 1 2 2 4 continúen ustedes hasta tener las 13 varetas ya tenemos aquí las 13 varetas hacemos ahora dos cadenas 1 y 2 y y vamos a hacer 7 varetas y vamos a hacer 7 varetas entonces cuentan 1 y 2 y aquí y hacen 7 varetas 1 2 3 continúan hasta tener las 7 varetas luego ya teniendo las 7 varetas ustedes continúan haciendo los cuadraditos hasta llegar al final en total tendrían que tener 10 cuadraditos más y así completamos esta hilera y continuamos con la próxima continuamos con la hilera 14 acá tengo las 4 varetas y ahora vamos a realizar 5 cuadraditos y luego realizamos 16 varetas entonces empezamos haciendo las dos cadenas 2 cadenitas 2 cadenitas 2 cadenitas 2 cadenitas y así hasta tener 5 cuadrados acá están los 5 cuadrados y ahora vamos a hacer 16 varetas 1 2 2 3 4 5 5 6 y continúan ustedes hasta tener las 16 varetas tengo acá las 16 varetas ahora hacemos 2 cuadrados aquí tenemos 1 1 2 y 3 2 cuadrados hacemos 4 varetas 1 2 3 y 4 y hacemos ahora 3 cuadrados 1 2 y 3 3 1 1 2 y así hasta tener 3 cuadrados teniendo los 3 cuadrados volvemos a repetir las 16 varetas 1 2 3 4 5 6 y continúan ustedes hasta tener las 16 varetas y continúan ustedes hasta tener las 16 varetas luego que ya tengan las 16 varetas hacen 2 cuadrados y terminan con las 4 varetas comenzamos la hilera 15 después de las 4 varetas vamos a hacer 2 cuadrados hacemos 2 cadenitas 2 cadenitas 2 cadenitas 2 cadenitas y una vareta ahí tenemos los 2 cuadrados hacemos 4 varetas 1 1 2 2 y 2 1 2 4 5 que terminan con las 16 varetas 3 2 1 1 2 2 Ze j aquí hacemos la vareta un punto alto dos cadenas 12 en el tercero hacemos el punto ahí tenemos 12 y luego vamos a hacer aquí 13 varetas no se contamos a partir de esta una 2 4 5 6 continúen ustedes hasta tener 13 varetas tengo acá ya las 13 varetas ahora vamos a hacer dos cuadrados 1 1 2 y 3 y hacemos aquí el segundo cuadrado hacemos ahora 4 varetas una 2 3 y 4 y hacemos ahora un cuadrado 1 2 y a partir de esta vareta vamos a hacer 19 varetas en total luego de las 19 varetas hacemos 3 cuadrados y luego las paredes se recuerden a partir de esta 1 1 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 las dos cadenas y la vareta y así tenemos los tres cuadrados ahora van a hacer ustedes a continuación 22 varetas o puntos altos entonces continúan hacen ustedes sus 22 puntos y luego ya seguimos con el resto de los cuadrados teniendo ya las 22 varetas vamos a hacer ahora cuatro cuadraditos hacemos dos cadenas 1 1 2 y 3 2 3 y 4 tenemos 1 2 3 y 4 cuadrados y ahora vamos a hacer aquí 13 varetas entonces contamos 1 2 4 5 6 y continúan ustedes haciendo las 13 varetas 13 varetas ahora hacemos los cuadraditos hacemos 2 cadenas 1 2 1 y 2 hacemos ahora 4 varetas a partir de esta 1 2 2 2 2 3 2 y 4 tenemos 1 2 3 y 4 hacemos ahora dos cuadrados 1 y 2 y 2 y ahora hacemos las cuatro varetas 1 1 2 2 3 y 4 y así completamos esta hilera comenzamos ahora la hilera 17 teniendo hechas las cuatro varetas vamos a hacer ahora tres cuadrados entonces hacemos las dos cadenas entonces hacemos las dos cadenas la vareta y así continúen ustedes hasta tener los tres cuadrados aquí ya tengo los tres cuadrados en seguida vamos a hacer diez varetas cuentan una dos y así continúen ustedes hasta tener diez varetas teniendo ya las diez varetas vamos a hacer un cuadrado uno dos y tres pareta uno dos y así continúen ustedes hasta tener los tres cuadrados y así continúen ustedes hasta tener los tres cuadrados teniendo ya los tres cuadrados vamos a volver a repetir y vamos a hacer trece varetas hacemos una hacemos una 2 2 3 4 y así hasta tener las trece varetas tengo acá las trece varetas ahora vamos a comenzar ahora vamos a comenzar ahora la hilera 18 ahora vamos a hacer tres cuadrados ahora vamos a hacer tres cuadrados hacemos dos cadenas un cuadrado y así hasta tener los tres en total aquí están los tres cuadrados y vamos a hacer ahora siete varetas 1 2 3 4 y así hasta tener las siete varetas vamos a comenzar ahora la hilera 18 y saca las cuatro varetas y vamos a continuación a hacer tres cuadrados igual que a 1 2 y 3 bien tengo acá ya los tres cuadraditos ahora vamos a hacer cuatro varetas 1 2 3 y 4 ahora hacemos dos cadenas hacemos un cuadrado 1 2 y 3 y ahora vamos a hacer diez varetas o puntos altos bien tengo acá ya las 10 varetas ahora vamos a hacer dos cadenas vamos a hacer un cuadrado 1 2 en el tercero hacemos la vareta y ahora vamos a hacer 13 varetas y ahora después de estas 13 varetas nos queda por hacer 10 cuadraditos hasta completar todo lo que nos queda y luego terminamos con las 4 varetas bien continuamos ahora con la hilera 19 vamos a hacer a partir de las 4 varetas vamos a hacer 10 cuadraditos igual que acá 10 luego de los 10 vamos a realizar 13 13 varetas y luego acá el cuadrado luego 13 varetas y los 4 cuadrados entonces comenzamos haciendo las dos cadenas 13 varetas y así continúan ustedes realizando hasta tener 10 cuadrados ya una vez entonces hecho aquí las 10 cuadrados hacemos ahora 13 varetas 13 ahora hacemos un cuadrados hacemos las 2 cadenas hacemos la varetas y ahora hacemos nuevamente 13 varetas hecha las 13 varetas ahora vamos a hacer 4 cuadrados comenzamos haciendo las dos cadenas 14 cuadrados un cuadrado un cuadrado 2 2 3 y así continúen ustedes y luego ya terminan con las 4 varetas comenzamos la hilera 20 ahora después de las 4 varetas vamos a hacer 4 cuadrados igual repetimos como la hilera anterior 4 cuadrados ya tenemos los 4 cuadrados y ya tenemos los 4 cuadrados vamos a hacer ahora 4 varetas hacemos 2 cuadrados 1 y 2 tenemos 1 y 2 ahora hacemos 7 varetas ya tengo las 7 varetas ahora hacemos un cuadrado y hacemos 10 varetas teniendo las 10 varetas ahora lo que queda hacer son los 10 cuadrados igual que acá hacen 10 cuadrados y luego ya terminan con las 4 varetas comenzamos la hilera 21 y aquí vamos a realizar 11 cuadrados entonces aquí tenemos 10 más un cuadradito 11 luego de los 11 vamos a realizar 7 varetas entonces hagan los 11 cuadrados y luego las 7 varetas y secar las 7 varetas ahora hacemos un cuadrado hacemos las 2 cadenas hacemos la vareta y ya tenemos el cuadrado y vamos a hacer 7 varetas más 2 1 2 4 5 6 7 luego de estas 7 varetas vamos a hacer 2 cuadrados y luego van a hacer 4 varetas y el total luego los cuadrados entonces van a repetir lo mismo que tenemos acá en la hilera anterior esto igual lo repite hasta llegar acá y terminar con las 4 varetas continuamos con la hilera 22 acá después de las varetas vamos a hacer 5 cuadrados entonces ustedes hagan los 5 cuadrados y luego de los 5 cuadrados van a realizar 10 varetas ya tengo las 10 varetas ahora hacemos 2 cadenas 1 2 3 la vareta hacemos un cuadrado después de este cuadrado vuelven ustedes a realizar las 10 varetas ya después de las 10 varetas van a realizar 11 cuadrados y luego ya cierran con las 4 varetas aquí en esta hilera 23 vamos a hacer 13 cuadrados entonces ustedes completen los 13 cuadrados luego van a realizar 10 varetas y terminan ya con 7 cuadrados y después al final con las 4 varetas entonces recuerden 13 cuadrados 10 varetas y 7 cuadrados y terminan con las 4 varetas nos vemos al término de esta hilera terminé aquí la hilera la 23 ya queda así y ahora vamos a comenzar la hilera 24 y en esta hilera 24 la van a realizar igual que hicieron en esta fila segunda o sea solamente cuadrados ya no vamos a hacer varetas en el diseño con varetas los grupos de las 4 varetas sino que todo cuadrado todo hasta el final y luego ya terminan igual con las 4 varetas acá ya vamos a finalizar con la hilera 25 y en esta última hilera vamos a hacer igual que la hilera 1 varetas entonces van a ustedes hacer una vareta en cada uno de los puntos por ejemplo acá tenemos dos cadenas y hacemos una vareta en la cadena otra vareta en la cadena siguiente una vareta sobre la vareta anterior nuevamente una vareta sobre la cadena o en la cadena otra vareta en la próxima cadena una vareta sobre la vareta y así ustedes van a continuar haciendo por toda la hilera una vareta en cada uno de los puntos y finalizan acá con las 4 varetas esta sería la última hilera bueno y así ya hemos llegado al final de este trabajo espero que les haya gustado que se hayan entretenido haciendo este punto filet haciendo estas flores que quedan muy bonitas esto lo pueden ustedes añadir con más cuadrados y hacer un lindo mantel pueden hacer varios cuadrados uniéndolos y no es cierto les queda muy bonito espero que les haya gustado muchas gracias a todas por seguir mi vídeo las dejo invitadas a unos próximos vídeos a suscribirse a mi canal mi rincón del tejido a visitar mi blog y bueno un abrazo y será hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto